En la parte táctica, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa con Chiche Hernández? ¿Por qué no utiliza los espacios muertos en el campo de juego? ¿Qué son los espacios muertos? Hay una huevada también. ¿Qué huevadas? Hay espacios muertos. Dice que sale de pudo, pero me queda... La verdad, me queda la duda. Si hay... Los espacios muertos, los que tú estás hablando, en la mitad de la cancha, a lo lateral. Los espacios muertos son aquellos donde el balón y el jugador no circulan. Se cura cuando el técnico tiene una táctica fija para crear una jugada. ¡Pero a ver si me jodió! ¡Pero a ver si me jodió! ¡Tráeme la tabla! ¡Tráeme la tabla! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Practique Chiche con su equipo! ¡Tráeme la puta tabla porque esa no me la cojo! Está perdiendo ahí talento su asistente. Está ahí en la izquierda. ¡Ve la explicación de los espacios muertos según su ciencia, por favor! Los espacios muertos eran por decir donde jugaba el pibe. Que el pibe, si no recibía en ciertos sectores de la cancha, en el pasillo central, entonces iba a las zonas muertas. Y las zonas muertas eran en la mitad a los espacios laterales. Entonces él iba y recibía para tener contacto con la pelota allá. Pero otras zonas muertas, no sé si es que el césped se haya... La grama se haya... No, Chiche, eso ya, es que ya cuando sepa del juego del europeo... ¡Juego del europeo! ¡Dice qué barbaridad! Ahí sí, no me la trago esa. ¡Esa no me la trago! ¡Esa no me la trago! ¡Increíble! Esa es que es mala porque ponga la... ¡La pizarra! ¡Póngame la pizarra! Pero estuvo buena porque fue serio cuando la tiró. ¡Profe, ehm!